¡Suscríbete al canal! 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 ¡Huye, huye, irra, huye! ¡Suscríbete al canal! 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 Uf, no, corre, corre Vale 19-12, he quedado primero, no está mal Bueno, espero que os haya gustado En Piazza Vamos a enviarle un mensajito Al... ¿Cómo se llama? Maniasa, no me acuerdo Vamos a enviarle un mensajito Ahora mismo, había una tía jugando El ahora 1-2-9-8-3 Un saludo guapa No sé si cómo será Vamos a enviarle un mensajito Maniasa, creo que, a ver Tarjeta de jugador Enviar mensaje De vos no, porque no tengo micro de Xbox Vete Vete A La LVP A campear El de V P Oh A Cam Pear Vale Bueno, no os ha gustado Y nada Un saludo chavales Hasta la próxima A... Mirad mensaje Para que no os confundáis Adiós 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 Gracias.